En rueda de prensa cumplida la mañana de este martes en el comando de policía del barrio Parnaso, el coronel Henry Ramírez, comandante del departamento de policía Magdalena Medio, se refirió a la disminución del crimen en este territorio que es su jurisdicción. Se han efectuado diferentes planes y reiterativos en horarios y en sitios críticos, todo con el objetivo de mejorar la seguridad del distrito de Barranca Bermeja. Se han logrado importantes resultados en el transcurso de la semana. Es así como se efectuaron 15 capturas por diferentes delitos, la incautación de un kilogramo de marihuana, 123 gramos de base de coca y 23 gramos de cocaína. Destacó la labor que cumple la Unipol desde su llegada a este departamento de policía, entre ellos la recuperación de motocicletas en este territorio. La Unipol ha dado importantes resultados, ha incautado armas de juego, se han obtenido capturas. Asimismo, en los sitios donde la Unipol, digamos, está concentrado en la realización de estos planes, se ha presentado una reducción significativa de las lesiones personales, de los mismos homicidios. A raíz de eso, se han presentado estas reducciones de lesiones, como les indiqué anteriormente en el texto que les estuve leyendo. De igual forma, el oficial se refirió al atentado contra una firma contratista en el barrio Pueblo Nuevo, ocurrido la noche del lunes festivo. Ya estamos adelantando las diferentes actividades investigativas para determinar los responsables. Ya se tienen unos posibles móviles que pueden ser por extorsión. Estamos ya con nuestro gaula desarrollando actividades sobre el sitio, entrevistas a las personas afectadas y el objetivo es dar con los responsables de este atentado. Lo propio hizo en relación con la aparición de una persona muerta en la Comuna 7 de este distrito. Ese caso al parecer fue accidental. Dentro de las primeras pesquisas que se hizo por parte de los investigadores, no se le encontró una lesión con algún tipo de arma o contundente, o arma de fuego, o arma blanca. Pero sin embargo, estamos a la espera del dictamen de medicina legal. Por lo pronto, preliminarmente podemos hablar de que fue un accidente. Este es pues en resumen lo dicho por el oficial en la rueda de prensa cumplida este martes.